Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. En Gina Kurek dio un gran giro en su vida cuando decidió comenzar su vida en un pueblo tranquilo y se propuso. Abrirse al mundo. Aunque la vida en el pueblo le ofrecía paz y sinceridad. Su deseo de interactuar más con el mundo iba creciendo dentro de él. Un día abandonó la casa familiar en el pequeño pueblo. Sabía que iba a la gran ciudad porque necesitaba una plataforma más grande para hacer realidad sus talentos y sueños. La gran ciudad era un mundo lleno de nuevas oportunidades, descubrimientos y experiencias. Y en Gina Kurek quería dejar su huella abriéndose a este mundo. Comenzó a trabajar para encontrar un lugar en la ciudad, en los escenarios del teatro y frente a la cámara. Cada día que pasaba, a medida que se descubrían los talentos de Engin, su nombre se hacía conocido por un público más amplio. Quería salir al mundo y aprender de diferentes culturas, personas y experiencias. Este viaje le trajo una gran riqueza no solo en su carrera sino también en los vínculos que estableció con las personas. En su camino hacia convertirse en un actor de renombre mundial, Engin Akurek participó en muchos proyectos. Logró el éxito y amplió su base de fans. Sin embargo, durante este viaje permaneció estrechamente conectado con sus raíces, su familia y su cultura, que no olvidó. Mientras abrazaba el mundo, Engin no se desvió de su propia esencia, al contrario, hizo más evidentes sus propios colores en este gran mundo. El mundo le abrió muchas puertas, tanto profesionales como personales. Al abrirse al mundo, Engin Akurek no solo escribió su propia historia, sino que también continuó su existencia como artista e individuo que dejó una huella en el mundo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídete. Adiós.